Bueno, no, muchas gracias por la entrevista, nada, estamos agradecidos con Dios por el triunfo con los muchachos, somos una familia y hemos dado hasta el último, como uno menos igual, es como con 12 jugadores, nosotros estamos con Dios, estamos completos y nada, vamos a seguirle metiendo esto a la final y esto somos guerreros de Dios nada más. Exactamente, los goles, llegó a favor de Picuador con tranquilidad, fialdad y a celebrar el grito de guerra que se llama Gol, viva el fútbol. Nada, eso es bendición de Dios nomás y nada, se sabía que este partido era complicado y era que hacerlo matar o morir y nada. ¿Esperar el próximo rival para la semana que viene? Exacto, vamos a ver qué va a ser el día de la mañana y hacer las cosas iguales en la mañana. Saludos cordiales para las cámaras de Salceros en el Deporte, en el Interbarrial con Picuador, Parrocha, Puerto Bolívar. Un saludo para el saludo del Deporte, gracias. Saludos cordiales, viva el fútbol. Viva el fútbol, gracias.